...que hasta ahora no se conocían, con todo lo que ocurrió antes. Nisman fallece cuando él denunciaba a la ex-presidenta, en ese momento Cristina Kirchner, presidenta, de haber encubierto el acuerdo con Irán y horas después se iba a declarar en el Congreso. Entonces, fallece en el medio de una denuncia gravísima, va a declarar en el Congreso, horas después no llega al Congreso a declarar y encima hay 31 llamados entre el Secretario de Seguridad que enchastra la escena del crimen. A ver, a ver, si vos lo pones en una película, uno dice, ya sé a dónde apunta esto, conozco el final, pero en Argentina la justicia mostró otro final. Tenés pruebas, indicios que te conducen hacia ahí y la justicia concluyó que no conoce quiénes son. ¿Cómo sigue esto? ¿Tendrá que explicar Cristina y Bernie respecto a esta decena de llamados? Acá estamos hablando de la muerte de Nisman, deberían explicarlo, pero ahora lo que va a comenzar posiblemente en octubre no es la causa del juicio oral por la muerte de Nisman. No, sino el encubrimiento al ámbito. Claro, claro. Un paso anterior, no llegamos todavía al juicio oral de la muerte de Nisman. Bien, vamos al segundo.